Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo y ahora vamos a presentaros la primera Masterclass. En esta primera Masterclass he pretendido identificar y destacar los conceptos más relevantes que hemos ido abordando a lo largo del e-book. En primer lugar me gustaría definir qué es un sistema de información logístico. Un sistema de información logístico es un sistema de información que nos aporta información para gestionar y administrar y optimizar la logística de una empresa. Es decir, es un punto que nos permite meter toda la información relativa a la logística de nuestra empresa para poder sacar conclusiones y a partir de ahí poder tomar las decisiones oportunas en materia logística. Por tanto, nos estaremos apoyando, como su propio nombre indica, en sistemas de información. ¿Qué características debe tener un sistema de información logística? Un sistema de información logística debe aportar información suficiente para la toma de decisiones. Debe ser exacta, debe proporcionar la información en el momento oportuno. Una información a posteriori no nos permitiría tomar las decisiones en su momento. Debe ser confidencial y debe estar en la forma adecuada para poder ser interpretada. Es importante, antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, que hagamos una distinción entre lo que es información y lo que son datos. Nosotros a nivel logístico vamos a poder recabar gran cantidad de datos, pero los datos sin procesar no nos van a aportar ningún tipo de información. Y lo que vamos a hacer a través de los sistemas de información logística es procesar todos esos datos y transformarlos en información. ¿Qué tipo de información? Aquella que sea relevante a los objetivos que nos hayamos marcado en nuestro departamento de logística. Los sistemas de información logística normalmente pueden incurrir en dos graves errores. El primer gran error es que no suministren la información necesaria para que los directivos o las personas con capacidad de decisión tomen decisiones adecuadas. Este es un grave problema. Luego, más adelante, veremos cómo minimizar estos problemas. Y por otro, muchas veces se desarrollan grandes sistemas de información logística que tienen un coste excesivo o demasiado alto para el rendimiento o para el valor que aporta dicha información a la empresa. Entonces, estos dos graves problemas pueden ser, si no eliminados totalmente, si mitigados o reducidos mediante un instrumento que denominamos matriz de información logística. Esta matriz de información logística, en algunos casos, en algunas empresas, se hará específicamente para el departamento logístico y en otras empresas es posible que esté integrada dentro de una matriz de información corporativa mucho más grande. Vamos a ver en qué consiste la matriz de información logística. La matriz de información logística, ¿qué es? Es, ni más ni menos, una relación completa y actualizada de todos los puestos de trabajo. De las empresas que, de las personas que toman decisiones en el área logística. Es una identificación de la información relevante en materia logística. Es una información, requiere también la información de qué tipo de decisiones toma cada persona en su puesto de trabajo. Y a partir de ahí, una vez sepamos quién toma las decisiones en cada sitio, podremos saber cuáles son sus necesidades de información. Mediante la matriz logística vamos a identificar estas necesidades de información. A continuación vamos a ver qué información de este tipo actualmente tenemos a nuestra disposición. Y vamos a analizar el gap de información entre la que queríamos obtener y la que obtenemos. Y a partir de ahí podremos establecer un plan de acción. Un plan de acción en los sistemas de información logística. ¿Para qué? Para no incurrir en desarrollos excesivos, no incurrir en gastos excesivos. Y adecuar todos nuestros esfuerzos a obtener la información que nos interesa a efectos de nuestra empresa. La matriz logística debe estar accesible a quién? No a todo el departamento logístico, porque no se tendría mucho sentido. Sino debe estar accesible y en la medida que se necesita a todas aquellas personas que toman algún tipo de decisión. Si hemos logrado implantar nuestra matriz de información logística, estaremos en disposición de decir que nuestro sistema de información logística ha evitado en los dos graves problemas que habíamos dicho al principio. Que eran, por un lado, no proporcionar la información relevante y necesaria para la toma de decisiones. Y por otro lado, no haber incurrido en desarrollos y costes excesivos, puesto que estaremos trabajando solo para obtener aquello que realmente nosotros necesitamos. Una vez hemos visto esto, vamos a ver qué sistemas de información logística podemos encontrarnos. Los sistemas de información logística actuales se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado, están los sistemas de información logísticos que llamamos ERPs con módulos logísticos y luego las soluciones específicas, en inglés también denominadas best of frame. ¿Qué es un ERP? Un ERP, como me imagino que muchos de vosotros ya sabéis, es un sistema de gestión empresarial, es un sistema global que interactúa en muchos departamentos de la empresa. ¿Cómo se convierte un ERP en un sistema de información logística? Simplemente adoptando los módulos que suelen tener los ERPs. Un ERP normalmente se compone de un core y a partir de ahí se van añadiendo una serie de módulos en función de las necesidades de la empresa. Como pueden ser los módulos de finanzas, recursos humanos y en este caso el que no se ocupa, un módulo logístico. ERPs hay de muchísimos tamaños. Antiguamente los ERPs los solían implantar las grandes compañías. Por ejemplo, podemos hablar de SAP, BAN, a una escala un poquito inferior apareció Navision, pero actualmente ya muchas empresas de desarrollo de software han ido sacando pequeños ERPs. Entonces actualmente nos podemos encontrar con ERPs a gran escala para grandes corporaciones y ERPs de tamaño pequeño y mediano adecuado a los tamaños de las diferentes empresas. Entonces ya no es una limitante. Ya tenemos ERPs con módulos logísticos para empresas de cualquier tamaño. En segundo lugar, hemos dicho que había otro tipo de sistema de información logística. Son las soluciones específicas. Soluciones específicas es una terminología que se suele utilizar a nivel de desarrollos informáticos. ¿Para qué? Para denominar aquellas soluciones que mejor solventan nuestros problemas. Y esto quiere decir que normalmente son soluciones aisladas. Si nosotros decidimos implantar en nuestra empresa una solución de este tipo, luego la tendremos que interconectar con nuestra empresa. Normalmente este tipo de soluciones son muy específicas y técnicamente muy avanzadas. Por el contrario, como suelen estar muy adaptadas a las necesidades de las compañías, su puesta en funcionamiento en una empresa nueva suele ser algo más complicado y tener un coste elevado. Son distintas alternativas que podemos encontrarnos en el mercado. Aunque si nuestras necesidades de información logística no son muy especiales, con los módulos de logística de los ERPs, en muchas ocasiones es más que suficiente para cubrir las necesidades. Existen muchas soluciones específicas. En función de las necesidades que nosotros queramos cubrir, tendremos que buscar un tipo u otro. Viendo cuáles son las soluciones específicas en materia logística más habituales que podemos encontrar en el mercado, tenemos los sistemas de gestión de almacenes, sistemas de gestión de stocks, sistemas de gestión de transporte, sistemas de distribución o sistemas de ruteo. En función de cuál es el core business de nuestra empresa y del servicio o modelo de negocio que tenemos implantado, nos interesará uno u otro. O en algún caso, no nos hará falta soluciones específicas, como ya he dicho, y con soluciones un poquito menos potentes integradas en nuestros sistemas de gestión globales de la compañía, podremos tener más que suficiente. Entrando a ver un poquito en qué consiste cada una de estas soluciones específicas que hemos mencionado, vamos a empezar con el sistema de gestión de almacenes. El sistema de gestión de almacenes es un sistema que nos permite gestionar totalmente y controlar nuestro almacén. Este tipo de aplicaciones normalmente son parametrizables para poderse adecuar a las características de nuestra empresa. Últimamente, ya cada vez más, los sistemas de gestión de almacenes suelen tener puertas que permiten la conexión mediante distintos dispositivos. El más común es la administración o el acceso mediante web. En este tipo de sistemas se controla todo tipo de movimientos, de las mercancías desde que entra hasta que sale en nuestro almacén, hasta puede llegar a configurarnos los pedidos y controlar las actividades de adecuación o de postponement del producto, hasta que salga por la puerta. Otro tipo de soluciones específicas son los sistemas de gestión del transporte. Son sistemas que nos permiten gestionar o organizar las tareas que necesitamos nosotros realizar para planificar el transporte. En función del tipo de servicio que nosotros estemos dando, tendremos que ver si nos interesan estas soluciones o no. Es decir, si nosotros estamos haciendo distribución puerta a puerta y tenemos gran cantidad de elementos a distribuir, las soluciones de gestión del transporte nos pueden ayudar a ahorrar tiempos y a ahorrar costes. Entonces, en función de nuestras necesidades, utilizaremos o no este tipo de módulos. Los sistemas de ruteo. Es el tercer software específico que estamos viendo. Este sistema se utiliza ya, son soluciones muy avanzadas. Y se utilizan casi como si tuviéramos que ser una empresa de distribución, una empresa de mensajería. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de hacer, mediante modelos matemáticos muy avanzados, y en función de todos los destinos donde tenemos que realizar entrega, en función de la ruta de los vehículos que tenemos asignados para la distribución, nos hace toda la salida de almacén, indicándonos a través de qué vehículo y a través de qué ruta tenemos que hacer la entrega de cada uno de nuestros pedidos. Si nuestro volumen de entregas es muy alto, estos sistemas pueden ser una ayuda importante para reducir los tiempos de entrega y así cumplir con las condiciones pactadas con nuestro cliente y a la vez optimizar costes. Si no tenemos un alto volumen de pedidos a distribuir, este tipo de software puede ser quizás demasiado avanzado para nuestras necesidades.